PRO PRODUCCIONES GASPER ¿Qué pelo más malo tienes que... Oye, pelo, que el sabor... Y nos vamos a la vanas, sí, señor. ¡A lo bonito! ¿Qué pelo más malo tienes que... Y se empieza a abrir la rueda. ¡Viní allá! ¡Ay, ay, ay! ¡Oye! ¿Qué pelo más malo tienes que... Pasa más como un choral... Dale, que él se baila, chulo, verá. ¡A él, ahora! ¿Qué pelo más malo tienes que... Pasa más como un choral... Se está bailando con sentimiento, verá. ¡Ele es tu padre que la tienes tú! ¡Oh, my God! ¿Qué pelo más malo tienes que... Toda la gente del sonido al pané. Muchas gracias. Dale, que él se baila, bonito, rey. ¡Qué pelo más malo tienes que... ¡Él es el famoso chino! ¡Ya te pintaste de rubia y... ¡Ya salió chino! ¡A la rey! ¡Qué pelo más malo tienes que... ¡Pasa más como un choral... ¡Se está bailando lo chulo, verá! ¡Está pasando por blanca y... ¡Toda la gente de la pesadilla! ¡Qué pelo más malo tienes... ¡Oh, my God! ¡Pasa más como un choral... ¡Se baila chulo, verá! ¡Esta el peiné caliente y... ¡Vámonos a la vano, verá! ¡Qué pelo más malo tienes que... ¡Pasa más como un choral! ¡Llévatela! ¡Esta es mi hijito! ¡Pasa para mi tomagallito! ¡Y el tío! ¡Esta es mi hijito! ¡No, no, no! ¡Duchunes, Gasper! ¡Qué pelo más malo tienes que... ¡Pasa más como un choral! ¡Hala que se baila, perra, verá! ¡No te ponga más potas... ¡Y la güera! ¡Ay, güera! ¡Pasa más como un choral! ¡Para mi negro de la merda! ¡Se baila noche novena! ¡No te hagas más permanente, te vas a quedar... ¡Y la chica de ronco! ¡Pasa más como un choral! ¡Ay, no, no, no! ¡Y aconsejamos mi vida, te vas a quedártela! ¡Qué pelo más malo tienes que... ¡Pasa más como un choral! ¡Súbele pa' hablar! ¡Que llore! ¡Que llore! ¡Que llore! ¡Que llore! ¡Que llore! ¡Que llore! ¡Oye, nena, la banda! ¡Ae! ¡Agui, güey! ¡Ae! ¡Hala, sentimiento, mi granada! ¡Capitalio con brillante la mala agua! ¡Oye, mi nena! ¡Ae! ¡Señoras y señoras, Celeste! ¡Ae! ¡La Pepe, el Toro! ¡Ae! ¡Y la amiga Jan! ¡Y se goza de... ¡My God! ¡Ae! ¡Ae! ¡La Habana! ¡Ae! ¡La Habana! ¡Ae! ¡Ale con mucho ese amor! ¡Muy bien! ¡Toda la gente de producciones gasperas! ¡Muy bien! ¡Ae! ¡La Habana! ¡Ae! ¡La Habana! ¡Ae! ¡Pongo cerro con la bola que a ti! ¡Dale que se baile bonito, mi rey! ¡Ae! ¡La Habana! ¡Vámonos a la Habana! ¡Ae! ¡La Habana! ¡Tócale, tócale! ¡Tócale! ¡Ae! ¡Échale papá! ¡Queroke se bailan la chala, mi hermano! ¡Ae! ¡P Kollege se badeando con sentimientos, mi hermano! ¡Chala, chala! ¡Tócale, tócale! ¡Pcle es para el negrito! ¡De Chanil Singhla! ¡Dale papá! Se está bailando esa bronzomera Y la chica de rojo ¡Ale! ¡Ale, labana! ¡Ale, labana! ¡Oye, mi nena! ¡Ella es la amiga ya! ¡Ale, labana! ¡Ale, labana! ¡Que se baila, chulo! ¡Ale, labana! ¡Ale, labana! ¡Dale, que se está bailando, perra! ¡Ale, labana! ¡Ale, labana! ¡En la habana si te gozas y se... ¡Dale, que se está bailando, bonito! ¡Ale, labana! ¡Ale, labana! ¡Nos vemos en el Caribe ¡Y allí donde estamos, verdad! ¡Ale, labana! ¡Ale, labana! ¡Quién ha visto niña blanca con collard de... ¡Ale, labana! ¡Ale, labana! ¡Tócale, tocale! ¡Crito pa' la habana ¡Que a usted no le pesará! ¡Ale, labana! ¡Ale, labana! ¡Nos corremos pa' el Mambí ¡Y allí usamos verdad! ¡Ale, labana! ¡Ale, labana! ¡Dale, concha Morby Rey! ¡Se empieza a bailar los sabrosos! ¡Señoros y señores, conocedores! ¡La Pesejada! ¡Su nombre! ¡Y haz la grandota! ¡Ale, rey! ¡Le empiezan a hacer la rueda, verá! ¡Sus niñas le empiezan a hacer la rueda, verá! ¡La estamos festejando! ¡Siento una voz que me dice ¡Hala, que se baila, perro, verá! ¡Que tú me estás engañando! ¡Siento una voz que me dice ¡Oye, pero que se amoreciendo, mi hermano! ¡Que tú me estás engañando! ¡Ay, no, va! ¡Ya me dejaste en visto, carencita, eh! ¡Va! ¡Arre! ¡Se llama Santa! ¡Se va en la noche, no, verá! ¡Sin que no puede! ¡Oye, cómo te quiero, Santa! ¡Que siempre te he querido! ¡Santa! ¡Cómo te quiero, Santa! ¡Oye, Santa era! ¡Santa! ¡Santa va a dar a ver! ¡Empieza a darle la vuelta! ¡Pepe, el Toro! ¡Vamos allá! ¡Llévate la Pepe, el Toro! ¡Ay, no! ¡Se baila la noche, no, verá! ¡Eh, caballero! ¡Aquí no me quedo yo! ¡Así yo te quiero yo! ¡Me juego! ¡Con el guagua! ¡Dale, papá! ¡Me puedo bailar, que goza! ¡Ey es la famosísima buena, mira! ¡Qué guagua, goza! ¡Qué bonita la vaina, mira! ¡Qué bonita la vaina! ¡Hoy que goza y goza! ¡Dale, papá! ¡Dale, guagua! ¡Ahí son para Chome! ¡Para el guano y toda la banda de La Cuerda! ¡Ermita Zaragoza! ¡Ahí no va! ¡Donde se baila y se goza! ¡Oh, my God! ¡Que llore! ¡Que llore! ¡Que llore! ¡Que llore! ¡Que llore! ¡Que llore! ¡Ale, papá! ¡Qué bonito el se baila, mi rey! ¡Esta es la sagra norma de los sonidos en México! ¡Ay, sapo, la millón perueno! ¡Toda la banda del nopal, sí, señor! ¡Hasta noche ofrezada! ¡Atlamba! ¡Y Mari Jiménez! ¡Sintonizando el gasper! ¡Ay, no va! ¡Ale, que se baila noche de los venados! ¡Ya! ¡La Crandota! ¡Arriba, papá! ¡Ale, papá! ¡Ahí, no va! ¡Dale, que se baila perro, mi nada! ¡Santa! ¡La famosísima Gami Mendoza! ¡Santa! ¡Oh, my God! ¡Santa! ¡Oye, te quiero, mi santa! ¡Santa! ¡Me voy a... ¡Dale, papá! ¡Santa! ¡Dale, mi Romero! ¡Santa! ¡Oye, como suena! ¡Dale, mi santa! ¡Que llore! ¡Que llore! ¡Que llore! ¡Que llore! ¡Que llore! ¡Que llore! ¡Es el pianito para la banda Chana! ¡La mesa número uno! ¡Que chan se anda un desmadre perrón! ¡Dale, mi ya! ¡Chabroso! ¡Arre, papá! ¡Este es el piano Sabronzo, mera! ¡Y Pepe! ¡El Toro! ¡La gente del son que lo ven de oro! ¡Súbele, mi rey! ¡Dale, papi! ¡Dale, papi! ¡Dale, guas! ¡Toda la gente de Galpanel! ¡Y la patota en el FBI! ¡Sangre nueva! ¡Que chulo se va en el rey! ¡Dale, guas! ¡Para mi negro de la metropolitana! ¡Otra noche con la sangre nueva! ¡Para roya, caballero! ¡Sangre! ¡Ahora! ¡Cómo te quiero! ¡Sangre! ¡En lo vuelo me llamas! ¡Sangre! ¡Me voy a... ¡Ahí viene el aplauso para jazz! ¡Ahí viene el aplauso para jazz! ¡Dale, mi rey! ¡Oye, cómo suena! ¡Sangre! ¡Y ahora me voy! ¡Ahí viene el aplauso para jazz! ¡Sangre! Aplausos, 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 qué bonito, es lo bonito, qué hermoso fecejo, venga. La mano derecha arriba de la banda, arriba, eso es. Agarre el hachido, eh. ¡Arriba la soltería! ¡Dale papá!